Hey, muy buenas, guapísimas, aquí Anita, con un nuevo juego. En verdad, yo nunca he jugado esto, ni siquiera, si les digo la verdad, ni siquiera sé cómo se juega. Estoy recién aprendiéndome los controles. Vamos, vamos, bajas, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Sí, más o menos cómo se juega. Una amiga me estuvo explicando su nace, hace mucho tiempo. Uy, 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 tengo entendido que tengo que avanzar. Uy, Jimmy, Jimmy, no, tu piernas, Jimmy, Jimmy, sigue vivo, sigue vivo. Vamos, avanza, Jimmy, vamos, tú puedes, tú puedes, Jimmy, 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 tú puedes, tú puedes, Jimmy. ¡Gimmy! ¡Gimmy! ¡Salta! ¡Salta! ¡Gimmy! ¡Gimmy! ¿Cómo se ve? No sé si se dice Gimmy o Gimmy Vamos a hacer él Vamos ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡El niño! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que me estoy viendo que voy a morir! No sé ni cómo se juega Pero está ¡No! ¡Gimmy! 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 ¡Tú sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Gimmy! ¡No! ¡No! ¡Vacciona! ¡No! ¡Vacciona! ¡Vamos! ¡Que el niño! ¡Vamos! ¡Que el niño! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Que voy a morir! ¡Que no sé cómo! ¡Huy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos gente!